¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en el mundo de Minecraft en un episodio... Bueno, ni BrianGt ni Minero77 están, estoy yo solo hoy. Y os voy a mostrar una cosa que me ha llevado todo un fin de semana Que yo llamo Megaestructuras Son tres estructuras grandes que me ha apetecido hacer Y bueno, espero que os guste Así que vamos a verlas En primer lugar, damas y caballeros, tenemos una gran farola La farola está pues encendida ahora, como ven, bueno No ofrece mucha luz, es más, ofrece más sombra que luz Pero bueno, la farola se puede hacer más pequeña Y entonces sí que resulta rentable Está encendida todo un mecanismo encima Esto cable es pura fachada, esto no es mentira Todo un mecanismo, esto también es muy bonito De luz Entonces, ahora como es de noche He invertido la señal Por lo que como es de noche la luz cae Y esto está apagado Entonces esto está apagado y se enciende Porque está invertido Pero cuando la luz cae, cuando es de día Esto se apaga Porque como está invertido la energía llega al revés Entonces, ahora que es de noche Automáticamente se enciende Y cuando es de día Pues se apaga Así, pues no hace falta que estés Con este mecanismo Es de la versión 1.5.2 A mí este mecanismo Sinceramente me encanta Uno que durante el día puedes Y durante la noche No Esto es fachada Esta es la batería El mecanismo me costó La farola es muy grande Demasiado Tanto que la luz no llega Pero en fin Esto es básicamente Con esta me gustó Después Aquí tenemos damas y caballeros Algo que muchos necesitamos Señoras Esto es un grifo Esto es un hermoso grifo Aquí vemos el agua caliente Que es fachada El agua caliente no sirve de nada Pero Uy, ¿y esto? ¿Qué ha salido aquí? Bueno, en fin Lo tiraremos por el lavabo Y aquí lo que tenemos Es el agua fría Que lo que pasa es ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha encendido el grifo! ¡Se ha encendido, damas y caballeros! En la palanca lo que hace es Activar un mecanismo de pistón Que cruza todo Y así el agua cae ¡Ah! Se me laguea Pero disculpen Señores Entonces Este me gusta mucho Estoy muy contento Con esta estructura Me costó El grifo no lleva a ninguna parte Y pues Está muy chula Si queréis imitarla Pues podéis hacerlo Yo no he sabido De forma que la palanca También pueda cerrar O encender Pero no me he querido complicar Esta es la primera De estructuras que hago Entonces Pues algo sencillito Pues es un grifo Y ahora para terminar Estoy muy contento Con esta estructura Esto es ¡Ah! ¡Ay! Se me va, se me va Esto es un ordenador portátil Damas y caballeros Están delante ustedes De un portátil El portátil Tiene el ratón El portátil Está ahí Con la pantalla Los teclados Tiene la tecla Enter Ahí la lucecita El internet Pero eso no es todo Damas y caballeros Eso no es todo Porque el portátil ¡Se enciende! ¡Oh! Es una carita sonriente Me ha costado mucho Crear esto Esto es Por detrás Tiene todo un sistema De redstone Todo esto está Tapado Pero Bueno No es portátil Es así un poco fijo Todo esto está tapado Pero tiene un montón De cosas Aquí dentro Hay redstone Hay lámparas Hay de todo Y bueno Pues entonces Es un ordenador Que podemos Encender y apagar A voluntad En principio Yo quería que aquí Pusiese like Y suscribiros Pero Ha habido problemas No podía encender dos Que estuviera una Encima del otra Así que Bueno Me pareció divertida Una cara sonriente Era Bueno Más normal que un corazón Así que Bueno Pues me ha gustado El ordenador Y estas son Básicamente Las tres Megaestructuras Que he creado Una farola Bastante grande Bastante alta Funciona bien Un grifo Funciona bien Es un poco más pequeño Y el ordenador Que me gusta mucho O sea Yo lo veo desde aquí arriba Y digo Que mola mucho Parece rock En fin Y bueno Pues damas y caballeros Si os ha gustado Si os gusta Esto Estas gigaestructuras Puedes decirme Votad Decidme Cuál es la que más Os ha gustado De las tres Y pues Si veo que Que se me da bien Y que decís Que Ángeles Esto es increíble Esto es Fantástico Esto pues digo Pues mira A lo mejor Creo más estructuras Entonces Pues vosotros Podéis decirme un tema Y yo creo Tres estructuras Este no tiene tema Es doméstico Pero no Porque está la farola A mi me gusta mucho El grifo Me parece muy útil Y se puede aplicar A minecraft real Y el ordenador Bueno pues Pura diversión En fin Voy a ponerme aquí Para la foto final A ver Que me gire A ver En fin Damas y caballeros Pues esto Ha sido todo Un ordenador Un grifo Y una super farola Like y suscribiros Si os ha gustado Y si queréis Que haga más estructuras No dudéis en decídmelo Así que pues Ha sonado algo En fin Hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!